El robot submarino del proyecto Trident, coordinado desde la Universitat Jaume I de Castellón, se ha probado con éxito en el puerto mallorquín de Sawyer y ha sido capaz de encontrar de manera totalmente autónoma un objeto en un fondo marino desconocido ante las condiciones adversas que presenta el mar abierto. Teníamos un modelo a escala real de lo que es una caja negra de un avión. El sistema era capaz de encontrar esa caja de manera autónoma y posteriormente, en la segunda etapa, era capaz de encontrar exactamente dónde se encontraba el blanco, la caja, posicionarse sobre él y realizar la intervención que en este caso consistía en recuperarla. Entonces, con esto se demuestra no solamente que somos capaces de encontrar y recuperar una caja negra, sino que una vasija romana o cualquier pieza de interés, basta con que la especifique el usuario a priori, va a ser capaz de encontrarla, posicionarse y recuperarlo. Esto es la intervención autónoma multipropósito que perseguía Trayden desde el inicio. Hasta poder realizar las pruebas en las condiciones finales, ha habido un trabajo de tres años en el que se ha integrado y mejorado la mecatrónica del brazo y mano y se ha dotado de más grados de libertad al propio vehículo. Del mismo modo, antes de sumergir el robot en el mar, se han realizado pruebas en entornos controlados como pueden ser un simulador o una piscina preparada para la experimentación robótica. En Trayden han participado un total de ocho socios procedentes de España, Portugal, el Reino Unido e Italia y cada uno de ellos ha asumido un rol de acuerdo con su experiencia y conocimiento. La Universidad de Jaume I, aparte de las funciones propias, de la coordinación de todo el consorcio de los ocho grupos de investigación que han intervenido, pues a nivel investigador básicamente se ha centrado en el desarrollo de todo lo que tiene que ver con el control final de la ejecución en la intervención. Es decir, la interacción física que requiere una aproximación a un objeto y un agarre y una manipulación de dicho objeto, pues ha sido la responsabilidad de la Universidad de Jaume I y esto además como efecto lateral ha conllevado, por ejemplo, el desarrollo y la implementación de un software de simulación que se llama Underwater Simulator, WSIM, que ahora mismo está su uso bastante extendido ya en la comunidad robótica internacional y de hecho dos nuevos proyectos que han emergido durante el año pasado financiados por la Comisión Europea como son Morph y Pandora lo están utilizando ya extensivamente y prácticamente al ser un open source lo puede utilizar cualquiera y se está expandiendo y es una de las cosas de las cuales podemos sentirnos orgullosos. La evolución del proyecto europeo iniciado en marzo de 2010 ha ido mucho más rápido de lo que se pensaba gracias a la existencia previa del proyecto nacional Raubi cuyo núcleo iba en una dirección similar en cuanto a robótica autónoma submarina. Con los excelentes resultados obtenidos por el robot en sus últimos experimentos Trayden concluirá definitivamente tras la evaluación final de los revisores de la Comisión Europea. Trayden finalizaba oficialmente bajo contrato el 28 de febrero de este año y entonces ahora estamos sumidos en lo que es el proceso de evaluación final del proyecto que culminará el 26 de abril aquí en la UJI donde vendrá representantes de la Comisión Europea, el equipo de revisores y digamos que esto será la prueba final a superar por el consorcio Trayden que estoy convencido que lo vamos a hacer de manera excelente porque para eso hemos obtenido los resultados en Port de Sawyer que yo creo que nos avalan como uno de los proyectos de vanguardia en la robótica submarina mundial.